Estudiantes de los colegios diurnos y nocturnos que realizaron las pruebas de bachillerato formal en el 2019 y no aprobaron una o más asignaturas, inician este martes 3 de noviembre con la convocatoria extraordinaria que estaba programada para el mes de abril y que por la situación provocada por la pandemia tuvo que cancelarse. Para esta oportunidad, la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad cuenta con un total de 144 sedes para la aplicación de las pruebas distribuidas en las 27 direcciones regionales de educación. Además, los centros educativos poseen el protocolo para aplicación de pruebas nacionales aprobado por el Ministerio de Salud, así como todas las medidas necesarias en ese sentido. Los exámenes se aplican del 3 al 9 de noviembre a las 4 de la tarde en el siguiente orden, martes 3 de noviembre español, miércoles 4 de noviembre matemáticas, jueves 5 de noviembre de sus sociales, viernes 6 de noviembre ciencias ya sea biología, física o química, lunes 9 de noviembre educación cívica. Pablo Mena, Director de Gestión y Evaluación de la Calidad, mencionó que tanto los resultados de las pruebas de bachillerato formal correspondientes a la convocatoria extraordinaria como los cuadernillos de composición y ortografía 2020, se entregarán a los estudiantes el 2 de diciembre de este año. En esta ocasión las pruebas, como les decía, las deben de aplicar los estudiantes que están rezagados de bachillerato. En esta ocasión esta es la convocatoria que debía llevarse a cabo durante el mes de abril y que debido a la pandemia que estamos atravesando tuvieron que ser suspendidas. Hay que recalcar que se estarán aplicando los protocolos aprobados por el Ministerio de Salud para el resguardo de la salud de toda la comunidad educativa que estará involucrada en la aplicación de dichas pruebas. En cuanto a los recursos de revocatoria, los estudiantes que aplicaron esta convocatoria extraordinaria podrán realizar a los días jueves 3, viernes 4 y 7 de diciembre de este año.